Vamos a conocer en Caja Rodante a dos amigas que se quieran mucho y son Amy y Flor y ellas nos cuentan que su amistad es la siguiente. Hoy me llamo Amy y ella es mi amiga Florencia. Cinco años hace que somos amigas. Y hay veces que ella es re enojona. No, no sé, la aguanto y ella se enojó. ¿Y esta quién es? Bueno, eso es alta, ¿eh? Claro. Las dos hablamos mucho. Y somos muy chusmas de lo que pasa en el barrio. Fulano de tal no me invita al cumpleaños, por ejemplo. Nosotros vamos a un taller de billutería con todas nuestras amigas. Ahora estamos haciendo también cotillón, hacemos guirnaldas y eso. Nosotras somos amigas y este es nuestro saludo. Choque los cinco, choque los diez, choque los codos, choque los pies.